El público, no sé qué pasó con el público. ¿Dónde está la barra de la cabrante? ¿Y dónde está la barra de San Agustín? Aquí. El carro roto por el público, la corta arriba, golpe de cabeza. El despeinado, el buceo, el conjunto de San Agustín, y a todos los muros de las formas, la corte en Policía, el buceo, el buceo, el buceo, el buceo, se va perdiendo el gas, se va, se va, se va, para que fuera de puertas, efectivamente, el conjunto de San Agustín. Muchas gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Esteban, para mí, los saludos de los 50 años, en el día de hoy, para Parra, más, una mejor también para Juan Gil, y la barra de Perú, para Mauricio Anaya, también, entre otros colegas, ahí los saludos que están enviando, para todos ellos, muchas gracias, muy amables, por les dar mucha suerte para Parra, por... Ok, para muchos, concluyendo la llamada, Juan Aguilano, los días de ahí mañana, y el presidente que nos está enviando, el señor Maldonado, la frota arriba, donde ya se va, el mañana les veremos saludando, a los que nos permiten, los 5, 2, 5, 4, la clave, la FM, en los sonidos de las paredes, en Bogotá. Y no olviden, el secretario jurídico, doctor Fernando Reyes, alcalde doctor William Pérez Ramírez, seguridad y prosperidad, secretaría de recreación y deporte, el presupuesto con más deporte, licenciado, secretario de recreación y deporte, y el señor Villanera, el olímpico, y socorro el 95 puntos, ahí que bueno, el señor presidente, además de ver, con la salida comunitaria, la acción, estar pendiente, los eventos que se realizan, en los paroles, y también los municipios, los municipios, son y duran. Así es, desde luego, el mejor de los años, el mejor día, para ustedes, y muchas gracias, que ustedes están, gracias, que ustedes están, gracias, 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 Muchas gracias, mi estimado, muy amable para toda la gente, chévere. Y qué bueno para que te regalaba de muchos paisanos la gente de la región del pueblo, curiosamente, origen campesino, mi comunidad viene de Cachalá y de Cama, ahí donde está el agua, para la bioléctica, el pueblo del que sufre, el 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 que sufre. ¿Sabe por qué está Don Roy Ardina todavía? Porque el que está de cuchillada es el resto. Vamos a ir a ir a un tronco que sigue esperando. No, mentira, señorita. Vamos con todos. 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 Entra, nueve, 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 nueve. No hay que ver. Así que entra, nueve, nueve. Pero, nueve. Esa es la suerte del campeón. ¡Gracias! ¡Gracias!